Buen día. Ya está con nosotros, aquí en el estudio le agradecemos a Alfredo Manríquez que nos acompaña, hasta a Alfredo, platicaremos sobre el alunizaje de Chandrayaan 3, esta misión de la India que puso esta misión en la luna, el día de ayer en el Polo Sur. Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Y así es, el día de ayer a las 5 de la mañana, hora local de aquí de Sonora, India logró un éxito, un evento histórico en la exploración espacial cuando pone su primer rover en el Polo Sur de la Luna. Este evento es representativo del desarrollo tecnológico que ha tenido esta nación, ya que se convierte en el cuarto país en poner en la luna algún objeto espacial después de Estados Unidos, Rusia, China y ahora India. Esto viene en una semana donde sabíamos las personas que estábamos al pendiente de esta misión que había una carrera entre dos misiones, una misión rusa, que era la misión Luna 25 y la misión Chandrayaan 3, que básicamente fue como el cuento de la liebre y la tortuga, donde Rusia mandó su nave en el lapso de una semana, que lamentablemente se estrelló el día domingo por la mañana. En el caso de la misión India, lo interesante fue que se lanzó el día 14 de julio y tardó poco más de un mes en llegar a la luna. Lentos pero seguros lograron arlunizar el día de ayer. La misión está considerada para que funcione alrededor de dos semanas, digo, alrededor de una semana, aproximadamente entre 7 y 14 días, lo que dure el día lunar, para hacer investigación sobre la presencia de agua en el Polo Sur. También se convierte India en el primer país en llegar al Polo Sur de la Luna, que es un lugar donde se está planeando poner una base justo por la presencia de agua. Aquí estamos viendo las imágenes de la misión, el cuarto de control, donde se estaba llevando a cabo la transmisión hacia el mundo de este evento histórico. Y curiosamente el primer ministro, que ahorita lo veíamos ahí en la pantalla, me llamó mucho la atención que dedicó este evento a toda la humanidad, pero en particular a todo el sur global, refiriéndose a los países que están en vías de desarrollo, ya que India se pone a competir con las grandes potencias en el desarrollo de su carrera espacial. Un suceso muy importante en el mundo. Así es, entonces hay que celebrarlo. Vamos a estar pendientes dentro de dos semanas a ver cómo procede esta misión. Perfecto, Alfredo. Muchas gracias por comentarnos y ampliarnos esta situación que ocurrió el día de ayer. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Te seguimos en redes sociales, Alfredo. Gracias, Alfredo Manríquez con nosotros. Vamos a ir a una pausa comercial. Al regresar tenemos al Procurador de la Defensa del Adulto Mayor del Estado de Sonora aquí con nosotros.